El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Y pues lo que me temía, compas. Y se los dije en una transmisión que cualquier situación que pasara en Michoacán y fuera muy importante, pues íbamos a subir un video. Y pues pasó horas después de que yo transmití. O a lo mejor pasó en el transcurso de la transmisión que hice el domingo. Pues bueno, la Fiscalía del Estado de Michoacán menciona que abrió una carpeta de investigación por el ataque armado en un palenque clandestino allá en Sinapecuaro que dejó como saldo 19 personas sin vida. Entre ellas, tres mujeres. En un comunicado, la llamada institución señaló que el suceso tuvo lugar en la localidad de Las Tinajas. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el sitio en el que tenía lugar peleas de gallos clandestinas y disparó hacia los asistentes. Esto fue, fíjense nomás, a las 10.30 de la noche cuando la Fiscalía recibió el reporte del ataque, por lo que elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la USPEC, se trasladó al lugar donde encontraron los cuerpos de 16 hombres y tres mujeres quienes presentaron lesiones producidas por disparos de arma de fuego. La Fiscalía señaló que, de acuerdo con testigos, varias personas resultaron heridas en el ataque, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la región. Información que es verificada por personal de la institución y difundido a través de Aristegui Noticias. También menciona que la llamada Secretaría de Inseguridad Pública de Michoacán, porque solamente así se le tienen que denominar a esta secretaría nefasta, informó que su personal realiza recorridos con el ejército, que también han sido, ya saben, y la llamada Guardia Nacional, que también, igual forma, ¿no?, incompetentes, con el fin de localizar y capturar a los responsables de estos hechos violentos. De acuerdo con versiones, los agresores se dirigieron a la autopista México-Morelia. Tras los hechos, se escucharon disparos en las inmediaciones de Sinapecuaro, de acuerdo con el video compartido en Twitter por Red Michoacán, que ahí por ahí lo estaré compartiendo. Fíjense nomás, compas. Pero bueno, sigan sin manifestarse, sigan sin exigir al mal gobierno, sigan aculados, porque esto tiene que ver con las situaciones que han dejado de hacer en Michoacán, y que las autoridades han sido permisivas con estos criminales y no han ido por ellos. Segundo, no han hecho operativos en los palenques clandestinos, porque varios de ellos hasta están coludidas autoridades, negocios ilícitos además. Pero bueno, la gente sigue sin reaccionar, la gente sigue pensando que nada más son entre criminales, la gente se imagina cosas, y los indígenas no, porque los indígenas sí se están organizando, sí están reaccionando, y no me salgan con que, ay, es que tengo miedo, porque ellos también tendrían que tener el mismo miedo que ustedes, porque no son entes diferentes a ustedes. Todos son michoacanos, no son homogéneos, cada quien tiene su autonomía, pero tampoco pueden ser permisivos ante esta situación. Pero bueno, ahí está. Por eso Michoacán sigue en el primer lugar a nivel nacional. Qué vergüenza, de verdad, les dejo los videos. Compas, antes de pasarles los videos, se me olvidó aclararles algo. Se habla de 20 personas sin vida, no de 19, por cierto, ahí tendré que corregir Aristegui Noticias. Aquí lo comparte un periodista, me parece, no sé si sea un periodista o alguien que estuvo en el lugar, pero vamos a escuchar, vamos a compartir un extracto de este video y ya después vamos a escuchar lo que sucedió, al parecer, después o durante esta situación de riesgo que, pues, obviamente, tendría que tener consternado a los habitantes de Michoacán, no solamente de Sinapecuaro. Y la verdad es decepcionante. Michoacán, en la salida hacia Acámbaro, a la altura de la población de las tinajas. Es que está muy lento mi sistema. En este sitio, en un inmueble, pues, fue habilitado para... Sí, está muy lento. Entonces, déjenme... Que desarrollara... Entonces, permítanme, porque ya les había dicho que mi teléfono está fallando. Y que... Pues, sí les digo, no, que tendría que tener consternado a la gente de Michoacán, porque esto es un día normal. Dejen de normalizar... Dejen de normalizar estas cosas, compas. ...de Pecuaro, Michoacán, en la salida hacia Acámbaro, a la altura de la población de las tinajas. En este sitio, en un inmueble, pues, fue habilitado para que desarrollara un palenque clandestino. En un momento determinado al lugar arribaron sujetos armados, dispararon en contra de los presentes. Ya en el sitio se encuentra la Fiscalía General del Estado efectuando las diligencias iniciales. Según los primeros reportes, se trataría de 20 personas asesinadas. Entre ellas hay una mujer y cinco heridos a consecuencia de esta agresión. En el lugar se mantiene un fuerte despliegue tanto de las fuerzas federales como estatales para otorgar seguridad en lo que se efectúan estas diligencias. Pero también se han desplegado otro grupo... Bueno, nada más para dejar lo que menciona este periodista. En busca de los agresores de patrulleros. Les pido una disculpa, compas, porque mi teléfono está fallando un poquito. Por eso ya no puedo subir muchos videos. Ojalá y me entiendan. Bueno, esto es lo que pasó después. A ver si... Ay, es que no lo tiene descargado. Bueno, sí, ya, ya está. De Red de Michoacán, les comparto rápidamente. Así se escuchan las balaceras. Perdón, se escuchan las balaceras. La noche del domingo, las inmediaciones del municipio de Sinapecuaro tras la masacre en Palenque clandestino que ha dejado, pues, al menos 19 muertos. Se habla también de 20 personas, al parecer. Hay tres mujeres sin vida, obviamente. Y varios lesionados en la localidad de Las Tinajas. Esto fue lo que les pasó. Ay, está muy lento, compas. De verdad, una disculpa a la gente. Ojalá entienda que, pues, ya mi memoria también. Esto fue tras lo sucedido y compartido por Red de Michoacán. Y bueno, ahí les dejo la información. Saludos con paz. Gracias. 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 Gracias.